Récord de destrucción de empleo en 2020. En todo el mundo desaparecieron 114 millones de puestos de trabajo. La estimación de la Organización Internacional del Trabajo para este año es de modesta recuperación con alta incertidumbre. Aquí, a pesar de los mejores esfuerzos de la Unión Europea, la pandemia ha interrumpido seis años de tendencia positiva. Necesitamos con urgencia la creación de empleo de calidad, especialmente para los jóvenes, ya que como resultado de la crisis, el aumento del paro triplicó la tasa general de desempleo. La Comisión Europea entiende que la UE debe impulsar el empleo desde el 73% hasta el 78% de aquí a 2030, reducir a la mitad la brecha entre el número de mujeres y hombres empleados y disminuir el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan del 12,6% al 9%. Por último, durante los próximos 10 años, la UE debería reducir en 15 millones los 91 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. La Comisión Europea entiende que 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 el Euronina se encuentra en 15 millones de personas en riesgo.